El jefe de estado se encuentra ahora en estos momentos en el stand donde conversamos hace un instante con los productores de Agua y Manto. Continúa entonces el recorrido del presidente de la república aquí en el patio de honor de Palacio de Gobierno en la feria Sabor, Color e Inclusión. El mandatario se encuentra en los instantes en el lado oeste del patio de honor. Es el lado que está más próximo al girón de la Unión, en la esquina con la municipalidad de Lima y seguramente va a continuar su recorrido por los diferentes stands que también están instalados en el lado de donde podemos apreciar diferentes presentaciones de potajes y bocadillos elaborados con los productos traídos desde las zonas altoandinas del país. Podemos ver también la participación de las vivanderas y aquellas, las carretillas donde se venden los productos que habitualmente vemos en los barrios como la cananga, los turrones, los picarones, el arroz con leche, el suspiro limeño y también podemos apreciar en este lado del patio de Palacio de Gobierno, en el lado oeste diferentes productos frutícolas de la región en Lima como las tunas y el melocotón, las tunas de Huaruchirí y el melocotón de Huaral. También en este lado se encuentra un stand de la región huancabelica con su producción de papa nativa. Continúa el ambiente de fiesta aquí en el patio de honor de Palacio de Gobierno. El jefe de estado se encuentra ya en el stand de la señora Grimanesa Vargas con ella habíamos conversado hace un instante y nos dijo que le había que preparar una porción especial del sabroso anticucho. Lo que ya es un símbolo de la feria gastronómica Mistura vemos también al premier Juan Jiménez Mayor que disfruta de este delicioso anticucho preparado por las manos de Dona Grimanesa Vargas. El jefe de estado dialoga también con ella, seguramente le consulta el secreto del sabor porque el sabor de los anticuchos de la señora Grimanesa son incomparables. Son muchos los visitantes que ya a esta hora de la mañana han ingresado al patio de honor de Palacio de Gobierno para apreciar y saborear los diversos productos que se pueden apreciar en el stand de esta materia sabor, color e inclusión. Hay que señalar que esta oportunidad bien lo ha señalado el ministro del ambiente Manuel Pulgar Vidal esta es una presentación previa a lo que será Mistura 2013 desde el 6 de septiembre hasta el 15 de ese mes en el distrito de Magdalena, en la costa B. El ministro del ambiente ha bautizado como Misturita esta actividad que se realiza hoy en Palacio de Gobierno. El mandatario recibe el saludo de la gente y el mandatario continúa su recorrido por los diferentes stands. por los diferentes stands y ahora aprecia los paneles fotográficos donde se muestra paso a paso el proyecto de manejo sostenible de la tierra en la región Apurímac y continúa su recorrido. Es importante señalar también que la Sociedad Peruana de Gastronomía Apega promueve y difunde la dieta peruana con el eslogan Coma Sano, Coma Peruana que busca promover un estilo de alimentación sano, sabroso y nutritivo basado en los productos agrarios y pesqueros emblemáticos y las tradiciones culinarias de las diversas regiones del Perú incluyendo la costa, sierra selva y mar peruano. Hay muchos niños también que se acercan al presidente para saludarlo y el mandatario continúa. Ahora, el lado este de Palacio es la zona próxima que da hacia la esquina que forma el Girón Junín y Girón Caravalla en la Plaza de Armas. Continúa entonces el recorrido por este medio de honor y también lo acompañan los ministros de Estado como la primera dama de los productores de Melodón de Guaral en la región Lima Provincias. Imágenes en vivo y en directo amigos 12 con 5 minutos del mediodía y es lo que usted puede apreciar a través de la señal de TV Perú lo que se vive en el patio de honor de Palacio de Gobierno. El presidente Ollanta Humala participa del lanzamiento de esta feria agroecológica, gastronómica a la que se le ha denominado sabor, color e inclusión. Que con los productos emblemáticos de todo el Perú es posible promover un estilo de alimentación sano rico en nutrientes, intercultural y diversificado. Con productos así en los campos, las tiendas y las mesas potenciados además por la reconocida sazón peruana será posible comer y nutrir mejor a niños y adultos y esto será fundamental para hacer frente a la desnutrición crónica infantil. ¡Los chanquinos! ¡Los chanquinos! ¡Los pies! Ahora el jefe de Estado aprecia la producción de tunas que se... También los diversos productos ya terminados como los quesos de la Asociación de Ganaderos de Puno y Pasco que también van a ser apreciados por el Presidente de la República. Son 60 participantes entre productores agrarios y los más importantes cocineros de la Feria Mistura los que se encuentran esta mañana en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno participando en esta Feria Gastronómica Sabor, Color e Inclusión. Los productores agrarios que participan en esta Feria son provenientes de 11 regiones principalmente de las zonas altoandinas. El Presidente de Apega, Bernardo Rocarrey, había señalado también durante su discurso en el inicio de esta Feria que había señalado que en la Feria Mistura este año se va a incorporar un acuario donde se podrán apreciar los diferentes productos hidrobiológicos del mar peruano. Podemos apreciar numerosos visitantes extranjeros que en esta oportunidad han ingresado al Patio de Honor de Palacio de Gobierno para también disfrutar de los apotajes preparados con los productos agrícolas y agropecuarios de nuestro país. Esta Feria en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno culminará a la una de la tarde de hoy. Esto es solo un avance, un anticipo de lo que propone Mistura para el año 2013 en la Feria que se realizará del 6 al 15 de septiembre en la Costa Verde en el distrito de Magdalena. Entre los diversos productos que hemos podido apreciar a lo largo de esta transmisión están las papas nativas, está el agua y manto, también el grano de oro, la quinoa que se produce en las zonas altoandinas de nuestro país. Gracias.